En la comunidad, 8 horas, Telebicentro, tu centro de atracción. Llegó a Ecuador, Nutrivela 10. Dile adiós a los tratamientos costosos, Nutrivela 10. Por fin, un tratamiento al alcance de todas. Nutrivela. Encontré un nuevo tratamiento para el pelo que me tiene feliz. Se llama Nutrivela 10. Es un tratamiento que ahora uso todos los días en mi casa. Y la verdad, nunca me había gustado tanto mi pelo. Tiene todos los ingredientes que siempre me han recomendado. Imagínate, no tiene ni uno, ni dos, ni tres. Tiene 10 ingredientes en un solo producto. Presentamos Nutrivela 10. El único con los 10 ingredientes. Sábila, biotina, argán, queratina, aguacate, aceite de coco, colágeno, carité, silicona, vitamina E. En su complejo que se une a una fórmula creando Nutrivela 10. El tratamiento que todas esperaban. Porque no solo repara tu cabello, sino que lo mantienes sano, suave y brillante todos los días. Pisarlo en casa es muy fácil. Aplícalo, déjalo actuar y enjuágalo. Nutrivela 10. El único con los 10 ingredientes que siempre me han recomendado. Encuéntralo también en tu tienda en Salleta. Tan solo 50 centavos. Sí, pues te viene. 50 centavos. Dale una buena cara a tus días con Teatrical Humectante Facial. Siembra células madre flor budleja Davidi y humecta tu piel de célula a célula. Las células madre flor budleja Davidi le dan los buenos días a una piel fresca, las buenas tardes a piel suave y las buenas noches a un gran día. Con Teatrical siento que mi piel volvió a nacer. Encuéntrala también en su nueva presentación de 100 gramos. Nunca se sabe cómo termina una gran noche. Pero sí cómo comienza. Nuevo Axe Black Knight. Una fragancia para noches inesperadas. Nuevo Axe Black Knight. Pruébalo. Ahora con el segundo a mitad de precio. Desafio, pregúntale a tus piernas. Ellas ya comprobaron la efectividad de Golcochea. No puedo creer la diferencia. La piel parece de seda. Siento las piernas distintas, más frescas. Me humecta. Las siento como descansadas. Esto es increíble. Como si recién me levantara. Definitivamente, Golcochea. Golcochea, tu especialista en piernas. Llegado ya con el primer noticiero de la comunidad. Así que vecinos y amigos, bienvenidos. Hay importantísima información de Quito. Mucho para contarles. Pero lo primero es lo primero. Es viernes, mi querida Ali. Y el cuerpo lo sabe. Y segundo, quiero mandar un abrazo enorme y grande a todas las Marías. Hoy, 8 de septiembre, es el Día de las Marías. El nacimiento de la Virgen María. Y hay muchas Marías. Yo conozco María, Cristina, María, Laó, María. María y María. María Simontosa. Así que hoy se celebra a María, a la Virgen María. Y a todas las Marías les estrechamos un abrazo enorme. Así que es viernes de celebración también. Entonces, un saludo afectuoso para todas las Marías. Que lo pasen muy bien. Que festejen este día, ¿no? Hay que festejarlo con ganas. Hay mucha información muy variada. El mundo amaneció convulsionado. Los terremotos, los huracanes, en fin. Las noticias sobre Galápagos. A buena hora no pasó nada allá en Galápagos. Pero, en fin. Es un viernes convulsionado. Pero también, a nivel local, usted puede ayudarnos. Ponga en pantalla, mi querida Sarita, por favor. ¿No eres María Sara tú, por si acaso? Por si acaso, Sara María. Tiene cara de María. Por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Tiene cara de María. Tiene cara de María. Ahí está el WhatsApp, 0985184393. Les reto, vecinos, mándenos todas las denuncias. Todo lo que usted quiere que se arregle. El noticiero más influyente de la comunidad ha arribado para compartir sus necesidades. Así, ya sabe que nosotros somos precisamente ese lazo, ese puente entre ustedes y la autoridad. Porque queremos ayudarles a resolver los problemas que ocurren ahí, en su sector, en su barrio. Así que ya sabe, comuníquese con nosotros, todas las redes abiertas para su disponibilidad. Y mucha atención con la información que viene, porque llegaron por fin a un acuerdo, autoridades y transporte pesado. Así es. Les contamos que las autoridades llegaron a un acuerdo con los conductores de transporte pesado. El costo que se incrementará para entrar a las escombreras se adjudicará a quien genera los residuos, es decir, a los constructores. La mañana de este jueves 7 de septiembre, la avenida Simón Bolívar, a la altura del Troje, en el sur de Quito, amaneció así, abarrotada de volquetas. ¿La razón? Estamos tomando una medida de hecho por cuánto quieren incrementarnos del valor de la entrada a la escombrera, que son de 5 dólares 11 a 12 dólares con 45. Los representantes de la Asociación de Transporte Pesado, entre consignas y carteles, rechazaban esta medida. No sabemos el por qué. Ya viene un año y medio de esta lucha constante sobre los problemas que va pasando en las escombreras. Más tarde, el representante de la EMGIR se pronunció y aseguró que al efecto habrá un incremento para el ingreso a las escombreras, pero que el mismo se lo cobrará a quienes generan los residuos o escombros, es decir, a las constructoras. A través del permiso de construcción. Al momento que ellos están tramitando su permiso de construcción, tienen que venir a la EMGIR y pagar por anticipado todo el desalojo de escombros en los que van a incurrir mediante el proceso constructivo. Es que los 57 centavos que ahora se paga por metro cúbico no les estaría alcanzando para poder cubrir el 100% de los costos, como indica la ordenanza. Si nos basamos textualmente en lo que dice la ordenanza metropolitana 332, en el artículo 5, el municipio tiene que cubrir el 100% de los costos por disposición de residuos a través de ingresos tarifarios. En este sentido, la tarifa que nosotros estamos incrementando va a cubrir el 100% de los costos. Pasado el mediodía, los transportistas tuvieron una reunión con las autoridades, en donde, según la EMGIR, se llegó a un acuerdo. En el mismo, la EMGIR se habría comprometido a incluir en diálogos a los transportistas para que así en la propuesta de aumento que espera su segundo debate se incluyan sus puntos de vista. En Quito informó Andrea Orbe. Bueno, podrían decir que este es un acuerdo provisional, falta el segundo debate, incluir el aumento, en fin, una serie de cosas. Pero qué bueno que esto se esté normando, qué bueno que se esté llegando a los arreglos necesarios de la normativa del caso para que la ciudad también en ese aspecto esté ordenado. El tema del dinero o el tema de los tributos ya lo sabremos en el segundo debate y veremos cómo se ponen de acuerdo entre los transportistas pesados y el municipio de la ciudad. Ahora viene un tema que es importante, autoridades, por favor, de educación. Los estudiantes del Colegio María de Nazaret, escuchen bien, recuerden la semana anterior el colegio fue quemado, lamentablemente este patrimonio, pues acudieron ahora a clases a una institución prestada. Para ello, nos han comentado, nos han dicho, han tenido que modificar sus horarios y pasar la jornada vespertina. Los estudiantes afirman que enfrentan, claro, como puede ser de otra manera, varios inconvenientes. ¿De qué se trata? Por favor, preste atención. Tras el incendio ocurrido el pasado fin de semana en el que se consumió gran parte del Colegio María de Nazaret, los estudiantes de esta institución reciben clases en otro establecimiento y para ello han tenido que cambiar de horario, y este precisamente es el primer problema que enfrentan. En su organización, ellos, por ejemplo, entraban directo a su colegio. Muy difícil. Y el horario. El horario también bastante difícil porque estudiaban en la mañana. A esto debe sumarse que la hora de salida puede ser peligrosa debido a la oscuridad y a la presencia de personas con malas intenciones. Por lo general, la mayoría de padres esperándoles porque el sector es un poco peligroso. A la salida hay demasiada aglomeración y hay personas que a veces no están esperando a sus hijos, pero usted sabe que siempre a los chicos los quieren acechar. Para remediar en algo este problema, ya se ha solicitado ayuda a las autoridades policiales y se han implementado planes de contingencia. Coordinando con las autoridades, vamos a enviar un oficio al UPC más cercano para que nos den todas las garantías necesarias. Pero hay que acotar que los maestros del Madena estamos pendientes en la parte de la Villa Flora como en la salida principal, la puerta número dos específicamente de esta institución. La distancia es para unos otra dificultad. O sea, yo antes pagaba solo un pasaje, ahora tengo que pagar tres pasajes, entonces más es el pasaje. Los padres de familia también denuncian que los estudiantes del Colegio María de Nazaret serían víctimas del bullying, que incluso ha trascendido a las redes sociales. Caminando tres chicas, mi hija venía y dice, ahí vienen las posaditas de Nazaret. Entonces, para mí, yo lo veo así. Y en el FEI igual, en el FEI está igual. Dicen que, ay, cómo les vamos a tener ahí, ay, eso, a María de Nazaret y así. Que las redes sociales lo dicen, pero como nosotros les hemos indicado a nuestros chicos que no hagan caso, porque así somos bien educados. Como padres y como alumnos somos bien educados y tenemos que demostrarles eso. Por estas razones, hacen el llamado a las autoridades para recuperar su institución. Sí, queríamos, sí quisiéramos decirle, señor alcalde, por favor, ayúdenos lo más pronto. Queremos regresar a nuestro colegio. Lo extrañamos y lo extrañamos muchísimo al colegio. En Quito, informó Andrea Valaresou. Y vamos a revisar las noticias que ocurren ahí en su barrio. Una fuga de agua ubicada en el barrio San Mateo, en el sector de Chillo Gallo, el sol sur de la capital, causa múltiples problemas. Los moradores aseguran que se realizaron varias reparaciones y sin embargo, el inconveniente aún persiste. Basura, mosquitos, lodo y el daño paulatino de los adoquines son parte de los problemas ocasionados por esta fuga de agua ubicada en la calle A, que se originó, según los vecinos, hace tres meses. Se daña el camino, se entra a la casa donde uno vive, se daña, se ha ido el bordillo, todos los perjuicios, la basura se amontona, no vienen los basureros a acogernos. Yo le he pedido de manera especial que me dé solución, porque ahí mismo la montonera es basura y todo eso. Los moradores comentaron que reportan el daño. Las autoridades acuden a repararlo, pero a las pocas horas el agua vuelve a filtrarse entre los adoquines. Vienen a arreglar, pero no le arreglan bien. Más o menos aguanta unos dos días y eso de nuevo se vuelve a romper. El malestar ciudadano es general, pues el problema causa la suspensión de agua en las viviendas. Ya como más de unos dos meses nos quedamos sin agua. Por la vía circulan vehículos pesados, lo cual provoca que el daño se incremente. Tres, borquetas, por aquí más circulan los camiones, borquetas. Más que todo afecta para los niños, porque los niños de aquí pasan y entran y salen al colegio que hay acá arriba en San Luis. La solicitud ciudadana es la reparación definitiva de la fuga de agua, ubicada en el sector de Chillo Gallo, en el barrio San Mateo, al sur de la capital, informó Sofía Vintimilla. Esto, mis queridas autoridades, se hace de la siguiente manera. Una velita en el santuario de visita de Quinche. Tres meses para arreglar una fuga de agua. Por Dios. O sea, a mí me indigna. No se diga a los vecinos. No sé a quién corresponda, cuál es el funcionario, a quién hay que avisarle y ayudarle para que vaya para allá. O sea, es el agua de Quito, es el agua de los vecinos. Ahí, regalos. Bueno, esperemos que a alguien le llegue, ¿no? A mí realmente, como digo, una velita. Nada más. La empresa Metropolitana de Obras Públicas realizó el mantenimiento del Parque de la Concepción. Sofía Vintimilla está allá para contarnos un poco. Mi querida Sofía, buenos días. Es viernes y me imagino que los vecinos están felices. Se logró arreglar el parque. Así que, adelante contigo. Roberto, amigos, un excelente viernes para todos. Así es, esta es una gran iniciativa de la Empresa de Obras Públicas Metropolitana que hace que la comunidad participe en la intervención del parque y también del cuidado durante años. Mínimo por dos años la comunidad que apadrina estos parques los mantiene en el estado que podemos ver en todo el césped siempre cortado, las canchas limpias, todo siempre pintado. Pero vamos a hablar con el representante de la Empresa de Obras Públicas para que nos cuente un poquito cómo funciona. Seguramente la ciudad que nos está viendo en estos momentos quiere saber cuál es el proceso que deben seguir para que se realice esta intervención en sus sectores. Por supuesto, muy buenos días. En este caso, por ejemplo, lo que se dio fue que tuvimos vecinos inquietantes. Es lo que hablábamos ahorita. Cómo tener gente que inquiete participativamente, pero también con un afán de construir. Y que en este caso hicieron contacto con la Empresa de Obras Públicas y que dijeron yo quiero que mi espacio esté apadrinado, mi parque, que esté en mejor estado. ¿Cómo hacemos? Entonces, ahí ya se inició el diálogo y justamente a través del Club Kiwanis, que en este caso fue el inquietoso, se tomó contacto. Ellos fueron quienes buscaron y se da de igual manera en otros barrios en donde ellos se encargan de gestionar los padrinos. Entonces, hacen acercamientos a fundaciones, a empresas del sector normalmente y les solicitan justamente el apoyo. Entonces, se termina teniendo de alguna forma dos, tres padrinos y mucha gente involucrada. Que es mejor todavía porque mientras más podamos aportar, pues siempre el trabajo va a ser más integral y el compromiso mayor. Claro, muchísimas gracias. Alrededor de 50 ya son los parques que se han intervenido en varios sectores del Distrito Metropolitano. Pero, ¿qué le parece si hablamos con alguien de la fundación precisamente que está padrinando este parque? Porque es muy interesante que el día de mañana, como el evento inaugural, también va a haber una feria sustentable de productos que se comercializan aquí en el país, hecho por pequeños productores y a la cual la comunidad puede asistir. Así es. Bueno, este es un parque que en 1960 fue donado por Luis de Estés y la comunidad lo ha acogido como sures de 1960. Ha tenido muchos cambios e igual llegamos a una evolución más del parque. Ha cambiado el sistema. Ahora vemos que estamos mucho más unidos del mismo estado, con la comunidad, las fundaciones, las mismas empresas, las cuales van uniéndose para poder desarrollarnos de una mejor manera. Es importante esto porque también la comunidad les ayuda a ustedes a trabajar en pro del parque y el evento que se realiza mañana también es parte de esa posibilidad de empoderamiento. Totalmente de acuerdo. El parque es un sitio donde se puede unir la comunidad. Es la parte importante. Por eso se hacen los parques. Para que se une. Es un espacio de libertad de la comunidad. Hay muy pocos espacios libres y peor en las ciudades. Justo por eso mismo empiezan a hacer iniciativas como la Universidad del Pacífico, con la Universidad de Ciencias de Arroyo y los administradores del parque para poder hacer estos eventos sociales en los cuales se va a educar a la comunidad por un cacao y café sostenible para el Ecuador. Es un sistema educativo y, lógicamente, están invitados a la chocolatería que queda enfrente del parque. Le agradecemos muchísimo. Como ustedes pueden ver, les invitamos a todos el día de mañana aquí en el parque del sector de la Concepción se realizará el evento inaugural con una feria de café y chocolate, por supuesto, realizada por varios estudiantes de la academia y también las fundaciones que apoyan. Y podemos ver la importancia de un parque en buen estado para que la comunidad tenga un lugar de libre esparcimiento y, como llegaron a la autoridad, ustedes pueden acercarse o comunicarse a través de las redes sociales con la empresa de obras públicas metropolitana para que también se pueda gestionar en sus sectores, sobre todo en el sur de la capital. A veces es muy necesario este tipo de vinculación. Lo pueden realizar también o a través de las administraciones zonales. Roberto. Siempre lo hemos dicho, el parque es la zona de recreación del sector y hay que estar en buen cuidado y buen aspecto. ¿Te tomaste ahí un café, Sofía Intimilla, para que des fe de lo que van a disfrutar los vecinos? ¿Sí? Realmente tienen que venir mañana. Es exquisito y, por supuesto, el chocolate también sabe muy bien. Así que todos a las 10 de la mañana aquí en el parque de la Concepción, en el norte de la capital. Sofía Intimilla con los vecinos. Buenas noticias, chocolate y café. En este día viernes, 8 de la mañana y 18 minutos, este es el primer noticiero de la comunidad. Continuamos con más información, noticias de la comunidad. Por supuesto, les contamos que los vecinos del barrio Oriente Quiteño, al sur de la capital, soliciten que se repare una fuga de agua ubicada en la calle C. Este daño está haciendo que este líquido vital se desperdicie y que cause, por supuesto, afectaciones en el adoquinado. No, lo que se escucha no es un lago o un río cerca. Son miles de litros de agua que se desperdician en la calle C del barrio Oriente Quiteño, en el sur de la ciudad, desde hace cuatro días aproximadamente. Mal, porque deben dar una solución, es como le digo, al líquido vital que se está desperdiciando aquí bastante. Los vecinos ya han llamado a las autoridades para que solucionen el problema, pues tienen miedo de que el adoquinado, que tanto esfuerzo les costó conseguir, se dañe por esta fuga de agua. Yo quisiera que tomen el asunto en este papel, lo que ellos llamamos a la empresa, pero ellos no lo hacen caso, por motivo de que dicen que solo atienden para el norte y por este lado no. En el piso ya se pueden ver las consecuencias del desperdicio del líquido vital. Hay hundimientos. Y esto, y daña, destruido la calle. Imagínense, todo esto está destruido ahorita, viene un carro pesado, se hunde. Entonces, ¿quién va a responder esto? Ellos esperan que los funcionarios públicos lleguen pronto y resuelvan el problema, de una vez por todas. En Quite informó Andrea Orbe. Esto. Otro más. Dos. Esto. Dos venitas. Qué barbaridad. ¿Qué habrá que hacer, no? No, también ahí el agua se va y se va. Pero vean cómo se va el agua, Dios mío. Oriente quiteño. O sea, hay cosas que yo digo, perdón, señores del agua potable, no me odien. Es por el bien de todos. Pero otra velita. No sean malitas. Estén arreglando. Tienen que acudir los vecinos a este, al primer noticiero de la comunidad, para ser evidente, algo que ustedes ya debían haberlo detectado. Y si lo han detectado, pues arreglenlo. Eso es todo. Se está yendo nuestra agua. El agua que es preciado para todos nosotros. Sitios donde se ve el agua. Ayer reportábamos, en cambio, en la ciudad de hospitalaria, tres meses no están con agua. O sea, viene y va, viene y va. Ahí les dejamos autoridades a arreglar. Miren los adoquines. También los adoquines, producto del agua, comienzan a moverse. En fin, aproblemados en este sector de la ciudad. Esperemos la rápida acción, la diligencia de parte de ustedes, para que les ayuden y cumplamos todos con un trabajo adecuado. Doña Sara de las Marías, ¿le parece a ustedes en este día de las Marías revisar WhatsApp? Veamos lo que nos dicen nuestros vecinos, no tan amables. A ver, por favor, terreno que se cubierta en un parque infantil. Están pidiéndonos. Esto es en el barrio Bellavista Calderón, ubicado en la calle Amalia Uriguen, Santa Fe de Bogotá. Es un sector, terreno baldío, convertido en escombrero, es lo que dicen los vecinos, que necesitan ayuda. Denuncia arreglo del agua potable. Dejaron, levantando el adoquín extraño, se ubicaron en la Magdalena Alta y calles Jauja y Juan Dorado. Fueron a arreglar, amigos, el agua potable y se los dejaron. ¿Parece justo esto? Digo yo, ¿les parece justo? Sean malditos. Hagamos obras integrales, es muy difícil pedir esto. A mí me molesta, no sé si a ustedes, puede ser que les moleste que yo les diga a ustedes esto, pero no los dejen así, pues los vecinos tienen razón. Arreglaron y les dejaron así. En la Magdalena Alta, calles Jauja y Juan Dorado. Ahí está, miren ustedes, es lo que les manda el vecino. ¿Hasta cuándo en Maceo este contenedor? Ya varios días ya hay fundas con desechos hospitalarios. Esto es en la Marqués de Varela y Odea Universitaria. Ven, hace rato no ha pasado, esperemos que ya lo hayan arreglado. Miren, hay detallito para ustedes. Otro más, Francisco de Alpahuama. En mi barrio nos llega el protector de basura. Ya un mes, un mes, por Dios, un mes. Y ustedes serán los vecinos, no lo decimos nosotros. Un mes, autoridades. Señores de las autoridades, esto me encarta en el asunto, señores de la cobertiva Los Chillos, para que frenen esto, ya que siempre cometen infracciones en el sector de la Loma de Pongasí. Pero vean este. Ven. Gracias, Chile. Miren. Taitico, ¿no? Frenado acá, el otro por allá. Luego los accidentes de tránsito. Por favor, peligro para el peatón. Miren cómo está el trabajo de soterramiento en la República de Salvador y Moscú, esquina. Soterramiento, ¿no? Miren ustedes el trabajo de soterramiento que se hizo hace cuántos años. ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Tres años? Tres años. Ahí está. Tres años. Autoridades municipales, por favor, ayuden, pues a los vecinos no lo dejen así. Por favor, la mascota de perrita Pigulo, color café con manchas blancas, perdida en el sector de obrero independiente. Su dueña es una niña especial de siete años. Está muy triste. Será magnífica recompensa. Una niña que tiene alguna discapacidad está muy triste por este peludo. Si usted sabe, por favor, dónde está 0984-7884-63. Se perdió sector de obrero independiente. Oh, miren ustedes. Así que si le podemos ayudar, la felicidad de un barrio nuevamente. Ayuden, no recogen la basura desde el jueves. En la ecuatoriana, Mariscal Suki, Pedro Concha. Ahí está la basura. Es el problema. Y unita más. Ya con eso no molestes. Esto es una joyita, Sarita. Hay que mandar una micro. Una joyita de Ripley. Calle Polanco, entre Colimíes y Las Hiedras. Fue recientemente adoquinada y ahora la EMAPS está excavando para colocar nuevas tuberías. Oigan, qué onda. O sea, sí que decirles. ¿Cómo es esto? O sea, no es sobreintegral. Les adoquinan. Les ponen adoquin nuevo. Y algún funcionario, no, pues había que cambiar las tuberías. Miren, y ahí está. Tuberías nuevas y abriendo. No sé. Mandemos una camarita para ver qué dicen las autoridades al respecto, doña Sarita. Realmente yo no sé. O sea, Ali, hay cosas que uno digo. Perdóname. Les adoquinan a los vecinos. Ya el adoquin. Felices los vecinos. Llegan los del agua potable. Hay que cambiar la tubería. No, eso es lo que yo digo. Es trabajo que tienen que hacerlo. Planificado. Exacto, planificando. Hablando hasta entre empresas. ¿De qué me sirve haber pavimentado una calle, gastar dinero en la pavimentación de esta calle o en el adoquinamiento de esta calle para que luego tengan que volver a abrir para arreglar recién la tubería cuando eso se tenía que haber revisado? Porque puede pasar. ¿Y otro gasto más o se les va a dejar a los vecinos de así con los vecinos salidos, me pregunto? Ay, mi querida. Ya sabremos, ya sabremos. Andrea Orbe, ¿dónde estás, querida? En la parroquia de Llano Chico, me dicen. Nos entrega buenas noticias, señora Buena. La administración zonal de Calderón atendió el pedido ciudadano del mantenimiento vial de la calle de 17 de septiembre. ¿Se acuerdan? Que es la principal. Así que, Andreita, día de felicidad a los vecinos de este sector. Tú estás compartiendo estas buenas noticias. Adelante contigo. Robert, amigos televidentes, así es, viernes y también con buenas noticias aquí en Llano Chico, puesto que hace 15 días aproximadamente inició la intervención en esta calle tan importante, la principal de este sector de Llano Chico. Precisamente nosotros nos encontramos ahora con Henry Valencia, el ex-administrador de la zona Calderón. Buenos días, administrador, coméntenos. Hace 15 días aproximadamente inició esta obra importante para este sector, ¿no? Sí, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. En realidad, es una obra que comenzó hace aproximadamente 15 días y que la comunidad por mucho tiempo lo venía anhelando. Lo interesante de esta obra es que fue priorizada a través de presupuestos participativos. Es decir, que la comunidad misma escogió esta obra, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esto aquí. Antes de seguir con esta información, nosotros vamos a conversar con los vecinos para que nos cuenten y nos recuerden cómo estaba esta calle 17 de septiembre. Buenos días, vecino, ayúdeme con su nombre y apellido. Cuénteme, puro hueco, bachado, pero ahora ya por fin intervenida, ¿no? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias. Mi nombre es Delario Parra y hay que agradecer al municipio de Quito por esta obra muy importante. Ya no resistía el bacheo que nos tocaba estar solicitando a cada momento y es una obra que hemos anhelado por mucho tiempo porque esta vía estuvo con un asfalto al frío provisional que se hizo para evitar el polvo que existía. Y gracias al municipio de Quito ahora está concretando una obra muy importante. ¿Contentos entonces? Sí, muy felices por esta obra y hay que agradecerle a nuestro alcalde y al señor administrador. Perfecto, muchísimas gracias, vecino. Es que es 1,6 kilómetros los que se están interviniendo. Administrador, coméntenos cuánto tiempo tiene para ya acabarse esta obra, cuánto tiempo estimado. Claro, bueno, cabe mencionar que esta obra es una obra que es de 1,6 kilómetros, comprendida en dos tramos. El primer tramo está desde el Redondel de Hualo hasta la 24 de julio. Este primer tramo está en 15 días aproximadamente terminado y posteriormente hasta la calle Nogales del segundo tramo que sería 30 días más. Ese es el tiempo aproximado que nos estaremos demorando en terminar esta vía. Sin embargo, como ustedes pueden estar observando aquí, también estamos haciendo otra vía que es la Gorriones. Lo importante de esta es la que nos conecta con la Liga Barrial y con las guarderías que existen en la parte superior. Adicional al final de la vía, también estamos desarrollando otra obra que es un parque para el adulto mayor. Inversiones de estas obras. La obra, la 17 de septiembre, es de 336 mil dólares, del parque de 80 mil. Estamos hablando con esta caja de 44 mil, estamos hablando casi un monto de 450 mil aproximadamente. Lo que hemos invertido en esta parte que le acabo de mencionar. Administrador, es que esto es darle calidad de vida a la gente. Sí, es algo que se lo merecía la gente de Danochico. El pueblo de Danochico es algo que se lo merecía y lo venían helando por mucho tiempo. Como ustedes pueden observar, la Liga Barrial es otra obra que le hicimos el año pasado nosotros como administración zonal y que ha sido también de igual manera priorizada con la comunidad. La intención principal es conversar con ellos, escucharles y trabajar con ellos en sus necesidades. Ahora está parcialmente habilitada esta vía, pero yo me imagino que cuando ya empiece, pues, la repavimentación se va a cerrar totalmente. Sí, así es. Ustedes pueden tomar los desvíos que es desde la entrada de Hualo, pueden coger la calle Dolorosa, la 24 de mayo y después posteriormente la 24 de julio como el primer tramo. Y el segundo tramo se va a hacerlo parcialmente para que puedan pasar. Como nosotros siempre pedimos a la ciudadanía un poco de paciencia. Sí, toda obra genera molestia y lo que les pedimos es nada más un poco de paciencia y de comprensión, que es una obra para la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, administrador. Nosotros también contentos con esta obra que se realiza aquí en Llano Chico. Así que, como yo decía, pedirle paciencia a la ciudadanía un poquito. Alrededor de un mes se va a hacer el primer tramo y luego se comenzará con este segundo 1,6 kilómetro. Robert, ¿cómo te parece a ti esta obra importante para Llano Chico? Aplausos. Me uno a la felicidad de los vecinos de Llano Chico y a tu buena energía, André. Enhorabuena. Poquito de paciencia, como tú dices. Perdió la obra, está en camino. Andrea, te mando un abrazo grande. Buen viernes para ti y claro, que disfrutes este Día de las Marías. En el barrio San Marcos, ubicado en el centro histórico de Quito, usted puede encontrar una variedad de arte y cultura. En el recorrido que usted puede hacer por este tradicional sector, también podrá disfrutar de una variedad de museos. Varios de los atractivos turísticos en el centro histórico de la capital se encuentran en el barrio San Marcos, donde aún se conserva casi intactas las riquezas arquitectónicas de las épocas colonial y republicana. A lo largo de la calle Junín se encuentran varios museos, entre ellos están la Casa de Manuela Sáenz, que cuenta con un estilo colonial donde se conservan objetos, esculturas, cuadros y documentos personales de la Libertadora y del Libertador. La persona que fundó el museo, que fue don Carlos Álvarez Sáenz, que él tuvo la misión y la visión para poder fundar este museo. La sala principal de Manuela Sáenz, la sala de Bolívar, de Simón Bolívar, la sala del mariscal Antonio José de Sucre, una muy bonita sala también de Cristos y la sala de numismática y armas. En la misma calle está el Centro Cultural Cedime, que se enfoca en fomentar la cultura y cuenta con una pequeña galería de exposiciones libres, taller de pintura y además el Museo del Tabaco Taitacana. El Museo del Tabaco en particular tiene la característica de trabajar con hojas 100% nacionales, tabaco 100% artesanal, cuya característica es igual que van improvisando constantemente y trabajando nuevas gamas de su producto. En este espacio se encuentra también la cafetería La Trueca. Tiene como característica particular el recibir y vender objetos antiguos que son intercambiados por servicios. Además está incursionando en la venta de almuerzos y crepes de sal y dulce. Van a encontrar aquí taller y escuela de artes y oficios de la Escuela Quiteña, donde van a encontrar taracea, tallado en madera, joyería, pintura religiosa. Siguiendo con el recorrido usted puede encontrar el Museo de Arquitectura, que cuenta con material exclusivo de una maqueta en miniatura del Centro Histórico de la Capital. Además de la Biblioteca de Arquitectura para todos aquellos que estén interesados en estos temas. La gente puede venir a conocer la infraestructura que tenían en esa época San Marcos, a través de la historia de esta casa que fue creada en 1890. Adicionalmente a esto tenemos una maqueta de lo que es Quito colonial, y una maqueta de lo que es Quito prehispánico. Este corredor cultural son las nuevas opciones para la gente que visita el Centro Histórico, para que haga turismo no solo en las plazas y calles del casco colonial, sino también en los barrios tradicionales de la capital, como es San Marcos. Informó Patricia Aldaz Yo ya les he dicho que irnos a San Marcos, yo ya tengo planificado este sábado, voy a comer, voy a disfrutar, me voy a los museos, voy a recorrer sus calles, bueno, voy a hablar con los vecinos y contagiarme de este barrio tan hermoso que lo hemos visitado a lo largo de esta semana. Así que enhorabuena vecinos de San Marcos, sigan cuidando ese barrio, nos han contado sus tradiciones, su cultura, sus museos y la gastronomía que es realmente espectacular. Así que mi abrazo grande siempre con ustedes y mañana nos estamos viendo. Y es momento de hacerles una cordial invitación para que forme parte de este segmento Telecentro Visita Tu Barrio para conocer su historia y tradiciones. Recuerde que este fin de semana visitaremos el sector de Bellavista, así que si usted desea que nuestras cámaras lleguen hasta el sector donde usted reside, no olvide comunicarse al 099-4437-830. Ya sabe, entonces usted tiene una cita con nosotros este fin de semana en Bellavista. Vamos ahora a nuestro segmento del famoso y siempre querido Capi Peseta. Así es, el Capi Peseta parece que se fue a un parque allá en Solanda denominado el de los tubos, ahí se fue a hacer requisa de mascotas. Requisa de mascotas, controlar collares, controlar las funditas, en fin, todo lo que debemos nosotros tener un comportamiento cívico, respetuoso con el dialado. Así es, y además cuidar nuestros parques. Vamos a ver entonces qué nos tiene preparado. Adelante mi suiche. ¡Atento a mis suiche, me copia! ¡Atento a mis suiche, me copia! ¡Pesquisa mascotas en la plaza de los tubos! ¡Papeles todo el mundo, firmes! ¿Cómo está? ¿Sacando a pasear el trapeador? ¿Quién está sacando a pasear? ¡Ah, él está sacando a pasear! Vamos a demostrar las funditas para el popó del supercito. Ya, no trae ahorita. ¡Claro! No me olvidé, ya le saqué de mañana y se me hizo popó. Hay gente aquí que le saca peor de esos, duro. ¿Ah? Sí, lo que sí en esto, ya hay problemas. La ordenanza 48 solicita que todos los peores deben estar correctamente encadenados. Así es, no, eso sí tiene mucha razón. No tenga la bondad de mostrar las funditas para el popó del supercito. No, él hace en la casa, él hace aquí. ¿En la casa? Sí. ¿En la base de nicho? ¿Cinado? Sí. ¿Cinado que dueña? Sí. Claro, vecino, tiene que salir siempre con las funditas para el popó del supercito. No se puede. ¿Y cómo se llama? Escar. ¿Ah? Escar se llamará. Sí. Usted, vaya, 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 vaya. Una bailarita, una bailarita. Buena bailarita. ¿Y cómo se llama? Tugor. ¿Y por qué se llama Tugor? Por Tugor. Tugor. ¿Y el vecín? ¿Ah? ¿También? Claro, también, los dos. ¿Y tiene pareja? No, desde pequeño le tuve que castrar a un ñau. Sí, para evitar la sobrepoblación de perritos callejeros igual. Me da mucha pena ver a tantos perritos sin dueño, por ahí, atropellados, abandonados, sin tener que comer. ¿Qué es lo que haces del pecho? Es cabeza de león. ¿Qué es lo que haces del pecho? Es conejo. Es conejo. Vea, chicas, tú. Las fundas para el popó de su mascota. No, él no necesita. ¿No necesita? No, solo se le carga marcado. No se le puede dejar aquí muchos perros sin correas. Sí tienen perros que les tengan con correas, por seguridad a los niños. ¿Y cada cuánto le toca baño, vecino? Una vez al año. ¿No le pican las axilas, vecino? Bueno, yo todos los días. ¿No le manda arañora a dormirse en la sala? No. ¿Y la mascota? Y la casa. Y la casa. ¿Paseo el marido? Es. ¿Y sin coser? Es. Él no se escapa. No se escapa. Es fiel. Es. ¡Wow! Y en mi mano. También. Por lo general, es muy cochina la parte de la pista. Y hay gente que no se da cuenta de eso porque inclusive hay gente anciana y no vidente. Y la mascota, entonces dejaron al guavo en la casa. Salimos con la otra. ¿Y le gusta que rozquen la pancita? No salen con fundas plásticas para limpiar las heces de los perros. Y dejan así en las veredas y por ahí, usted sabe que en los parques también hay niños que juegan. Sin carita conocida, ¿de dónde me avisa? En la cancha le he visto. Claro, Marco Constante. Marco Constante, Gloria del Club Deportivo Nacional. Un gustazo a usted también, gracias y un saludo también. ¿Está paseando con el perro Minda? Sí, con el perro Minda. Y a veces, el perro, el perro. Vecinito, vecinita, cuide su mascota con responsabilidad. Permiso para romper firas, cargera más. Mi querido Peceta, siempre ahí junto a la comunidad, buscando que usted sea mejor ciudadano. Así que, en esto no seamos ruditos, seamos siempre consecuentes. Llevemos al parque a los peludos, sí, pero con las estructuras adecuadas por el respeto que todos nos merecemos. A ver, vecinos, yo quiero que, por favor, en este punto de nuestro noticiero a la comunidad, echemos una mano, una ayuda solidaria. Necesitamos donantes de plaquetas para Gloria, Margot Ron Salas, si son tan amables. ¿Quién ella? Bueno, ella será sometida a una cirugía allá en el Solca. Por favor, necesitamos esto, repetimos, plaquetas para Gloria, Margot Ron Salas. Será sometido a una cirugía en Solca. Los donantes deben ser hombres entre 19 y 45 años, que estén sanos y que no hayan salido del país, ni viajado, pues, a la playa o a la Amazonía en seis meses. Quien puedan echar una mano, deben ir entre las 7.30 y 5 de la tarde de hoy, viernes 8 de septiembre, o si no, el día lunes 11 de septiembre, al Banco de Sangre de Solca. Por favor, si usted puede ser generoso, recuerde, hoy por ti, mañana por mí. Hay que comunicarse con Javier Carrera Ron. Anote el número. Javier Carrera Ron es la persona. El número telefónico de contacto es el 099-5838-556. Ayude, ayude. Para eso estamos. En la vida hay que ser solidarios, en la vida uno tiene que ser generoso. Si usted reúne todas las características que ha pedido Javier, me imagino que es su madre la que está aquí, la que se va a intervenir, pues, Dios se lo va a agradecer. Y, como siempre decimos, a la vuelta, también nosotros algún día lo necesitaremos. Contamos con su solidaridad, amigos televidentes. Cambiamos de tema, les contamos que agentes policiales evitaron el presunto robo de una volqueta y posterior secuestro del dueño del pesado vehículo. Varios sujetos fueron capturados y el hombre plagiado rescatado. Al parecer todo estaba planificado. El dueño de la volqueta fue sorprendido en la madrugada cuando se disponía a salir a trabajar. El hombre fue abordado por varios sujetos quienes, para evitar tener contratiempos, le pasaron a un vehículo pequeño y los llevaron con los ojos vendados y en rumbo desconocido. Era una organización que hacía un estudio de sus víctimas, veía el comportamiento que tenían ellas y luego de hacer un estudio durante cinco o seis días, ellos procedían a realizar los asaltos a mano armada. Información reservada advertía a los agentes policiales que estaba en marcha el accionar delictivo. Con el apoyo de elementos del JIR pusieron en ejecución el operativo de rastreo, logrando identificar al vehículo cuando circulaba por la Simón Bolívar, a la altura de Carapungo. Se levantó una investigación previa con la colaboración de la Fiscalía General. Los presuntos responsables aparentemente buscaban sacar provecho por partida doble. Lo que nunca se imaginaron es que le seguían los pasos agentes de la judicial, quienes lograron alcanzarlos a la altura de la curva de Santa Rosa en la vía Simón Bolívar. Logrando la detención de cinco delincuentes y dos vehículos retenidos, los mismos que eran utilizados para custodiar al vehículo robado. Todos al piso con las manos atrás, al parecer. Se trataba de una organización bien estructurada, donde tenían roles y funciones. Un vehículo iba brindando seguridad, mientras el chofer tenía que llegar hasta un punto, donde tenía que esperar disposiciones. Manifestó que lo habían contratado para que lo debe hasta la altura de Alok. La preocupación era la ubicación del propietario del vehículo. El automóvil en el que lo subieron tomó otro rumbo, pero la libertad de los supuestos delincuentes no duró mucho. Fueron ubicados y el chofer rescatado luego de dos horas. Fue llevado por el sector de Nono, donde fue amaniatado sus piernas y manos, para posterior de aproximadamente dos horas y media poderle recuperar. En esta ocasión, la suerte estuvo del lado de la víctima. La oportuna acción policial evitó que los muchachos malos salgan como triunfadores de sus acciones ilegales. Con imágenes de Carlos Romero, informó Iván Casamen. Dramáticos momentos vivieron los pasajeros de un bus en la cooperativa Reina del Camino. ¿Qué pasó? Este sí incendió en la vía Rocafuerte, allá en la provincia de Manaví. Los miembros del COCO Bomberos acudieron al lugar, pero las llamas, lamentablemente, consumieron el vehículo en minutos. Miremos las imágenes. Estos son los instantes que un bus de la cooperativa Reina del Camino se incendió en la vía Rocafuerte, Tosagua, a la altura del sitio El Junco, en la provincia de Manaví. El vehículo de transporte de pasajeros interprovincial, según investigaciones de las autoridades, solo viajaba con el chofer y el oficial. No, no, no se encontró pasajeros, no se encontró equipaje. Se puede presumir que la reina recién ha ido a coger turno a la ciudad de Chocó. Los bomberos y agentes de la CTE acudieron a este lugar. Las llamas, a pesar del esfuerzo de los bomberos, consumieron el vehículo. No hay heridos y los señores conductores y acompañantes del mismo salieron ilesos, como no supieron manifestar los moradores del sector, se fueron en otro bus de la misma compañía. Los agentes investigan las causas del incendio, donde esta vez el vehículo iba sin pasajeros y sin turno. Solo las pérdidas materiales quedaron en bus, donde el precán se paralizó el tránsito por varias horas. Encendido totalmente en llamas, todo en llamas. Si una, lo que es una llanta, por decir, estaba ardiendo hacia los maíces. No sé si la llanta se le salió o qué, pero una llanta estaba fuera ardiendo más atrás. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armento. 9.12 en la mañana, gracias por acompañarnos. Este es el primer noticiero de la comunidad desde Egito el día viernes. Movidito el día viernes, ¿no, mi alguien? Así es, realmente con noticias trágicas, pues lastimosamente en México este terremoto de 8.2 grados, que hasta el momento sabemos que ha dejado a 32 personas fallecidas, ¿no? Hay una cantidad de heridos también, tanto en el lado guatemalteco, en el lado mexicano, en Honduras también se está reportando. Y paulativamente con el traje de las horas se va viendo la magnitud de este poderosísimo terremoto dado en Chiapas, en el océano, en el mar de Chiapas, ahí en la playita de Chiapas, apenas a 23 kilómetros de profundidad. Eso que ha hecho una magnitud sumamente fuerte. Yo veía una proyección que hacían que las ondas llegaron hasta el Perú, las ondas de la fuerza que tuvo este terremoto. Por eso también esa alerta de tsunami que se provocó en esta mañana, que ya fue descartada. Eso cabe recalcar, no fue completamente descartada esta alerta de tsunami en las Islas Galápagos. Con esto hay que dar la bienvenida a los oyentes de Radio Quito que ya nos están escuchando en su frecuencia tradicional de 760 AM. Bueno, vecinos queridos, aquí estamos con algunas informaciones importantes del huracán Irma sigue también su camino. Está su camino, es allá también atrás de Irma está José. Así es, y adelante está Katia. Sí, es una barbaridad. Realmente lo que están sufriendo nuestros amigos de Centroamérica también y de América del Norte es terrible. Nuestra solidaridad también con ellos. Mucha fuerza para afrontar estos fenómenos naturales que lastimosamente no siempre avisan, pero hay que estar preparados porque además estas son zonas también de huracán. Y hay que estar pendientes de la Cancillería, pues habilitado también números telefónicos para los ecuatorianos, para los que quieran saber de los ecuatorianos que residen en el sur de la Florida. Porque Irma, de acuerdo a las proyecciones establecidas, estaría llegando a Miami y se internaría en el sur de la Florida entre el día sábado y domingo. Y los vientos en este momento está sobre Cuba, sobre Cuba, pasando República Dominicana y dirigiéndose justamente al sur de la Florida. Así están las catástrofes en esta zona de Latinoamérica. Más adelante les tendremos un reporte completo. Así es, nosotros en este momento vamos a continuar con más noticias. Se calcula que son aproximadamente 50.000 personas quienes sufren de Alzheimer en el Ecuador. Acompáñenos a conocer un poco más sobre esta terrible enfermedad que afecta a los adultos mayores. No me pidas que recuerde, no te frustres, no te enojes conmigo, solo abrázame y hazme compañía. Así reza uno de los muchos poemas sobre el Alzheimer. Una enfermedad incurable, progresiva y en ocasiones incomprensible. Esta enfermedad de Alzheimer se presenta a partir de los 65 años. Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que las neuronas, las células del cerebro se van muriendo. De todas las demencias, el Alzheimer es la más común de todas. ¿Y qué consiste una demencia? Es una pérdida de las funciones cognitivas. Es decir, perdemos la capacidad de razonar, de tener memoria, de orientarnos. Para mitigar los efectos de esta enfermedad, existen varias terapias. Así nos lo explica Cecilia Ordóñez, directora del Centro Alzheimer Fundación TASE. Terapias que nosotros, que son físicas, que son mentales y que son sociales, en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, en un lugar donde ellos se sientan felices, amados, queridos, útiles. Esto permite que haya conexiones neurológicas y no se mueran tantas células tan rápido. Entonces, ayudamos a que este proceso sea más lento, que guarden por más tiempo su autonomía, que guarden por más tiempo su independencia y que tengan una calidad de vida por más tiempo. El apoyo a los familiares es fundamental. Y muchas familias tienen tanta nostalgia de lo que antes era y ahora no es, que nosotros tratamos de apreciar lo que se tiene ahora porque después no va a tener. Estar contentos de que habla, de que camina, de que da su opinión, de que pregunta. Sí, pregunte varias veces porque tal vez más tarde ya no lo pueda hacer. Septiembre fue nombrado como el mes del Alzheimer. En este marco se realizarán varias actividades para conocer un poco más de esta enfermedad. Una charla para familiares el sábado 9 de septiembre en el Hotel Filadelfia a las 9 de la mañana. Es gratuita, todos pueden venir, hay información sobre el Alzheimer. Tenemos también una casa abierta el 16 de septiembre que les invitamos a todos. Es gratuita ahí en el centro Alzheimer. Todos están invitados el próximo 24 de septiembre a la caminata denominada Que el Alzheimer no nos detenga. Se llevará a cabo en la avenida Eloy Alfaro y Amazonas a las 8 de la mañana en Quito y en Guayaquil, en San Borondón. Todos están invitados, traigan buen humor, buenas ganas de acompañarle. No importa la velocidad, lo que importa es la compañía. En Quito informó Andrea Valoresso. Y si es importante, pues, hacerse una revisión, porque también el Alzheimer da tempranedad. Normalmente da los 65 años, pero se han registrado casos también de a tempranedad. ¿Qué es tempranedad? 40, 50 años. Así sí es importante, acuda, vaya. Esta es una de las enfermedades terribles. Uno se olvida, es lo que sucede. Se olvida y termina realmente en el olvido y con una familia aproblemada. La verdad es que con el cáncer, esas enfermedades catastróficas, que es importante nosotros ecuatorianos, quiteños sobre todo, entender el dolor y la problemática que se tiene alrededor de esto. Porque no solamente es la persona afectada, también es toda la familia. Por eso estas charlas integrales para conocer un poco más este tipo de enfermedad. Que anteriormente eran tabús, como eran los abuelitos, los de antaño, y ahora algunos hogares conservan, ¿no? De que más bien cállese mi hijito y no diga nada de lo que tienen. Cuando lo mejor es hablar claramente, hacer prevención y conocer de qué se trata. Vamos a seguir con la información. El programa integral amazónico, conservación de bosques y producción sostenible, que tiene una inversión de 53 millones de dólares, fue presentado ya oficialmente en la ciudad de Altena, está por el presidente Lenín Moreno. Además, en su agenda, visitó a los afectados de las lluvias del pasado fin de semana, que estuvo realmente complicado en nuestro país. Gracias. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió con una ardua agenda en la ciudad de Altena, donde oficializó el inicio del programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible. Estamos haciendo todo para apoyarlos, pero también depende de ustedes, de su trabajo y de sus iniciativas. Cuiden la Amazonía. En su proceso de construcción, que fue complejo, más de dos años de negociación, es el primer programa mundial que construye sobre el trabajo anterior del Ecuador. A decir de las autoridades, este modelo está enfocado al manejo forestal sostenible, a la gestión de los recursos naturales y a la mejora de la producción en las provincias amazónicas, por lo que tendrá una inversión de alrededor de 53 millones de dólares. Que nos plantea un verdadero reto, tomar las sabidurías ancestrales y los conocimientos adquiridos por los pueblos, para usar los recursos de la selva amazónica, para mejorar la vida de la gente, garantizando no dañar los bosques. El programa amazónico contempla al desocio bosque y a la agenda de transformación productiva amazónica. Aras protegidas y el programa socio bosque resguarda a más o menos 1.5 millones de bosques nativos y páramos. Así hemos logrado disminuir la deforestación, conservar la biodiversidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con este proyecto intervendremos además 14.500 nuevas hectáreas. El objetivo de este programa es que se ejecute una producción sostenible, que permita mejorar la situación económica de las zonas y conservar el medio ambiente. Este programa es además una confirmación del compromiso del Ecuador para mitigar y adaptarnos al cambio climático, a la protección de la diversidad, la conservación de los bosques, promoviendo la bioeconomía, promoviendo los bioemprendimientos. Por su parte, la ministra de Agricultura y Ganadería mencionó que este programa permitirá avanzar en la gran minga agropecuaria en la Amazonía. Diversificará además los ingresos, permitirá el acceso a servicios productivos, así como mejorará el uso de los recursos naturales. Ya en horas de la tarde, el presidente Lenín Moreno realizó un recorrido por las zonas afectadas ante el desbordamiento de los ríos Tena, Pano y Misaguayí, registrados la noche del pasado sábado. Ya está la misión Casa para Todos, prevista para inmediatamente intervenir y construir casas nuevas para estos queridos hermanos que han quedado en la indigencia. Informó Patricia Aldaz. Y el bloque de asambleístas y Alianza País se opuso a que el pleno cambie el orden del día de la sesión y se analice una resolución de apoyo al posible llamado a una consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno. El argumento del oficialismo es que no se quiere dar paso a que el tema de la consulta sea utilizado como un show político por la oposición. La propuesta fue presentada por la legisladora social cristiana Paola de Intimida, quien buscaba un pronunciamiento de apoyo desde la asamblea al posible llamado a una consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno. ¿Por qué no hacerlo en esta ocasión? ¿Por qué la asamblea no pronunciase a favor de la consulta popular? Que era un imperativo ese llamado, que el pueblo está pidiendo reformas, decía Intimida, una de ellas revisar el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. En esta votación, veamos qué pasa. Si sus discrepancias con el presidente Lenín Moreno son más fuertes, que darle la voz al pueblo ecuatoriano y nuestro apoyo. Enseguida saltaron las alarmas en el bloque de la legislación. Bayron Valle criticaba que se busque politizar el tema de la consulta. Mejor aún, quieren imponer preguntas, aseguraba. Si usted quiere eso, si usted quiere cambiar la estructura del Estado, si usted quiere cambiar la estructura del Estado, ¡vamos a la constituyente! ¡Vamos a la constituyente! ¡No con resoluciones truchas! ¡No con resoluciones truchas! ¡Vamos a la constituyente! ¡Que sea el pueblo el que debata! Pero que no lo sometamos a votar con preguntas maquinadas por ustedes. Y hubo réplica desde la bancada social cristiana. Acá criticaban que no se quiera apoyar una iniciativa que nace del Ejecutivo, liderado por un miembro del partido de gobierno. Si hay que arreglar al Ecuador, institucionalizarlo, regresar a la independencia de poderes, regresar a los tres poderes tradicionales, no hay ningún problema. Nos vamos a la casa todos. Ningún problema. Y dejaban en claro que apoyar o no a este pedido de cambio del orden del día pondría en blanco y negro la situación al interior del país. Hoy nos vamos a quitar la careta. ¿Apoyamos la consulta popular o no apoyamos la consulta popular? Y ya en la votación casi la totalidad de la bancada socialista se opuso. Voto no y el cambio del orden del día no prosperó. Pero en la votación hubo sorpresas. Jorge Yunda se abstuvo de votar y da sus razones. Bueno, yo trato de votar con mi conciencia, trato de votar con mi movimiento. Si en algún momento no tenemos coincidencias, creo que eso también es el respeto democrático hacia todos los miembros de la bancada. Dice que si esto provoca algún tipo de sanción, él la aceptará. Si es que me dicen que me vaya, miré a mi casa. Pero no miré a la oposición ni miré a ser independiente. Mientras tanto, los aliancistas dicen que votar no, no significa que no apoyan a un llamado a consulta. Lo que no quieren es que el tema sea utilizado por la oposición como bandera política. Nadie está en contra de la consulta popular. Lo que sí rechazamos es el uso politiquero que se está dando de este tema. Así, el bloque oficialista bloqueó la posibilidad de que se cambie el orden del día y se elabore una resolución de apoyo a un posible llamado a consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno. Informo Javier Gallo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAE y la Defensoría Pública presentaron una serie de reformas al COIP y al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre ellas, plantean métodos para erradicar la criminalización de la protesta social. Miremos de qué se trata. La CONAE y la Defensoría Pública presentaron una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial. La Asamblea tiene la obligación de inmediatamente dar trámite a este proyecto de reforma del COIP y al Código Orgánico de la Función Judicial para humanizar la justicia y sobre todo para independizarlo y finalmente para lograr un combate efectivo en la lucha contra la corrupción. Según el Defensor Ernesto Paz Niño, las cinco modificaciones al COIP que se plantean fueron presentadas en junio del año pasado. Lo que intentamos es, con esta reforma, independizar la justicia en el Ecuador, descriminalizar la pobreza, incorpore un mecanismo para ciudadanizar la justicia, evitar la criminalización de la protesta social. Y finalmente lo que pretendemos es destrabar este blindaje que existe en el COIP para proteger a los corruptos. También aseguraron apoyar la consulta popular y plantean dos preguntas. Con una consulta lo que podemos decir es, si quiere que el Consejo de Participación Ciudadana se conforme de otra manera, quiere usted que la nueva Corte de Justicia se conforme de tal forma, con fuentes como era anteriormente. El presidente de la Conalle también explicó que han recibido 85% de respuestas en el proceso de indultos. Sin embargo, no tienen el mismo éxito en las amnistías. Pero lo que no entendemos es que la Asamblea Nacional esté intruncando la respuesta del pedido de la justicia. Esto hace que también el Congreso de la Conalle tenga que también evaluar sobre los alcances y los avances mantenidos a partir del inicio del diálogo nacional. En Quito informó Andrea Valareso. Contarles ahora que la despenalización del ejercicio profesional sería uno de los cambios que contemplaría el nuevo Código Orgánico de la Salud, misma que está siendo discutida como parte del diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno. Alrededor de 270 artículos que forman parte de la propuesta del nuevo Código Orgánico de la Salud. Están listos. Sin más, esperan su tratamiento. Los temas son controversiales. La Autoridad Sanitaria Nacional no se discute porque emana de nuestra Constitución. Hay una sola Autoridad Sanitaria Nacional que es del Ministerio de Salud Pública y eso está en nuestra Constitución. No existen debates alrededor de este tema. Lo que existen es inquietudes de cuál es el mecanismo sancionatorio, la proporcionalidad de las sanciones. Sin duda alguna no puede existir impunidad. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, explicó que precisamente con el diálogo nacional se pretende dejar establecido todo esto. Que se garantice el debido proceso, las sanciones proporcionales y por eso necesitamos escuchar a todos los involucrados para que haya un justo equilibrio en la construcción de la ley. Esperan tener todo listo hasta octubre para entregar las propuestas a la Asamblea Nacional. La despenalización del ejercicio profesional sería uno de los cambios positivos, según advierte la Federación Médica Ecuatoriana, que agrupa más de 10 colegios profesionales. Este Código Orgánico de Salud establece que el Ministerio de Salud se convierte en el órgano rector a través de una investigación de pares que se convierte en un recurso de procedibilidad para la instrucción fiscal. Es decir, los médicos y profesionales de la salud ya no quedarán en manos de profesionales no capacitados, como pueden ser peritos que a veces no tienen la experiencia del caso, o jueces que no son médicos. Al contrario, el Ministerio de Salud intervendrá en los casos judicializados con una comisión que establezca si hay o no indicios de responsabilidad penal, informó Héctor Romero. Rectores de las universidades públicas junto a las autoridades de la Secretaría de Educación Superior y el Ministerio de Finanzas trazar una agenda con el fin de encontrar mecanismos para que el recorte presupuestario no afecte las actividades de los establecimientos educativos. Este jueves, las autoridades de las universidades públicas se reunieron con Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit, con el objetivo de establecer acuerdos por la reducción presupuestaria a todas estas instituciones. Nos hemos comprometido con el Ministerio de Finanzas a que en el marco de la ley vamos a hacer todos los mecanismos para garantizar absoluta y totalmente la operación normal de todas las universidades y escuelas politécnicas. Entre los acuerdos alcanzados está empezar talleres desde el 11 de septiembre con el Ministerio de Finanzas y la Cenecit. Hemos acordado un calendario de tal manera que entre el 11 y el 15 resolveremos en cada una de las universidades esta problemática. Y allí estará definida de una manera ya concreta si se resuelve o no el problema de presupuesto en las universidades. Las autoridades de las universidades públicas mencionaron que la mejor manera de encontrar una solución a este inconveniente es haber llegado a un acuerdo. En este caso, las universidades van a ubicar las necesidades y se van a cruzar con las fuentes de financiamiento que va a ubicar el Ministerio para salir de este problema en este caso del último trimestre. Entre otro acuerdo está la reliquidación del IVA y del impuesto a la renta de los años 2014 y 2015. Y con eso se cubren las brechas no solo de la central sino de todas las universidades. Según mencionó el rector Sempertegui las universidades públicas necesitan fuentes de financiamiento para el próximo año. Por una razón, porque el sistema básico la fuente fundamental que hoy tenemos para financiar el sistema viene de esta ley llamada el FOPEDEUPO que es una distribución que se basa en el impuesto a la renta sobre todo. Ese sistema tiene un techo ya no es suficiente para cubrir el desarrollo de las universidades en los próximos años. Y con respecto a la devolución de los fondos de autogestión que estarían retenidos de los años 2015 y 2016 también habrían llegado a un acuerdo. Que hay un compromiso de un reembolso apropiado vamos a discutir las estrategias y los tramos de devolución. La asignación para los establecimientos públicos es de 1.126 millones de dólares es decir, 140 millones menos que el año anterior. La operación de las universidades se va a mantener vamos a preservar evidentemente hay un derecho que es un derecho fundamental de los estudiantes de sus clases y la operación normal de las universidades. Informó Patricia Aldaz. Médico del Barrio es una estrategia que el Ministerio de Salud Pública implementará a vecinos y amigos esto de manera progresiva en todos los sectores del país. ¿Cuál es el objetivo? Identificar a grupos vulnerables que necesiten atención prioritaria. Una de las propuestas con las que el gobierno del presidente Lenín Moreno desea revolucionar la salud es la estrategia Médico del Barrio que promueve la atención priorizada a grupos más vulnerables como mujeres embarazadas niños menores de 5 años adultos mayores personas con discapacidad entre otras. La estrategia se implementa con una visita puerta a puerta un barrido en cada barrio de todo el país que se implementa de manera progresiva. La estrategia funcionará en dos pasos la primera identificará al paciente vulnerable que esté en los grupos prioritarios después vendrá una segunda fase. El Ministerio de Salud Pública tiene especialistas que son los médicos familiares comunitarios y los médicos generales integrales. Ellos hacen la visita a ese paciente que ya ha sido identificado le levantan una ficha familiar una ficha individual y empiezan a hacer su trabajo. Como parte de la estrategia se trabajará también en la capacitación puerta a puerta. Ellos van a hacer acciones de promoción y prevención van a fomentar hábitos de vida saludable más cercano y más en contacto con la comunidad. La estrategia involucrará a 7.235 médicos generales 6.840 enfermeras y 1.520 técnicos de atención primaria de salud que elaboren en el primer nivel de atención que son los centros de salud. Esta estrategia busca mejorar lo que ya venimos haciendo implementar de mejor manera y de manera más eficaz es el modelo integral de atención en salud del Ministerio de Salud. Este programa inició ya oficialmente en Santa Elena, Alausí y Guaranda pero cubrirá progresivamente todo el país hasta finales del 2018. Además teníamos algunas otras condiciones favorables como la relación con los municipios los municipios de estos tres cantones ya están certificados como municipios saludables. El médico del barrio renovará la figura del médico de cabecera de antaño aquel de confianza y cercano y será un líder comunitario importante. Recuerde que cuando la estrategia llegue a su sector se dará a conocer con anticipación a través de los medios de comunicación o canales oficiales del Ministerio de Salud Pública o del Gobierno Nacional. Informó Patricia Aldaz. Cambiamos de tema amigos televidentes les contamos que ciudadanos se solidarizan con la familia afectada que perdió todo tras la explosión de un tanque de gas los afectados apelan a la sensibilidad de los quiteños ya que necesitan materiales para reconstruir su casa. Después de la tormenta viene la calma y de esa manera es como la familia Moreno que lo perdió todo tras la explosión de un tanque de gas el pasado 4 de septiembre trata de recuperarse de a poco. En la totalidad se perdió todo en seres todo la casa todo nos quedamos en la nada estamos yendo más o menos por la lucha de los pobres para quedarnos ahí a dormir pero aquí está todo dañado es inhabitable Tras la tragedia la solidaridad de las personas no se ha hecho esperar es así que una mujer de buen corazón donó a los afectados una refrigeradora esta refrigeradora yo espero que les sirva porque si es necesario tener en el hogar y yo les motivo a todas las personas que ayuden ayuden a esta familia que esté en desgracia nuestro medio de comunicación fue el intermediario para realizar la entrega que causó mucha emoción les agradezco a todos ustedes por la ayuda que estamos recibiendo principalmente a TBC que nos está apoyando igual espero de la solidaridad y la ayuda de todos los de toda la comunidad que nos puedan ayudar a pesar de esta gran ayuda las necesidades aún son muchas con colaboración de la familia y amigos los afectados están tratando de reconstruir su vivienda por lo que Verónica Moreno miembro de la familia afectada apela al buen corazón de los quiteños para salir de esta desgracia lo que necesitamos bloques cemento todo lo que sea material para poder reconstruir la casa nuevamente informó Patricia Aldaz nunca he dudado de la generosidad que tenemos nosotros los quiteños en general el ser humano debe ser generoso los ecuatorianos más pero cuando vemos este tipo de desgracias ocasionado por accidentes es aún cuando más lo debemos activar siempre ¿por qué? porque nunca estamos extentos de cualquier tipo de accidente o que nos pase eso de los vecinos gracias a la solidaridad de cada uno de ustedes vecinos queridos gracias por dolerse pero todavía hay mucho más que hacer así que si puede ser un poquito más generoso si puede ayudarles un poco más a esta familia que lo ha perdido todo seguramente el de arriba y en la vida encontrará más ponerle muy buenas ganas buen fin de semana viene Mañaneros abrazo